Las situaciones van a seguir tensas, van a seguir críticas. El próximo pronóstico es que todo mejore coincidentemente. Estamos en eso, estamos en eso. Coincidentemente va a mejorar para los días previos al 26 de julio. Y hay grandes probabilidades, como dice Edgar González, grandes probabilidades de que se joda el 27. ¿Verdad? Porque así va la cosa, porque así pasó para fin de año, porque así ocurrió en las inmediaciones el primero de mayo. Y ya, miren, el regreso a la nueva normalidad, ¿no? O sea, un proceso paulatino de recuperación. Para el día de hoy, con esta condición que le estaba explicando, tenemos prevista una afectación en horario del mediodía de 750 MW y 1.010 MW de afectación para la máxima demanda, resultado de una disponibilidad de 2.210 y 3.150 MW de máxima demanda. Como pueden apreciar, la máxima demanda sigue con la tendencia a incrementarse y también la tendencia sigue siendo a incrementarse la demanda. Pero escuchen este dato que él va a dar ahora, que ya lo he ido deslizando últimamente, pero aquí hace un poco más de énfasis. Escúchenlo. Yo les voy a preguntar qué les parece a ustedes con respecto al por qué ocurre esto. Oigan. En la madrugada se está incrementando apreciablemente la demanda y eso, bueno, hace que la posibilidad de... Bla, 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 bla. ¿Por qué? ¿Por qué será que se está incrementando la demanda en la madrugada? A ver, a ver, es muy difícil de lucubrar esto. Yo creo que no. Yo lo dije aquí y lo podía haber dicho cualquiera. No es una cuestión de ser un iluminado. Es que si pones la poca electricidad, lo poco que puedes poner lo estás poniendo por la madrugada, la gente se va a quedar despierta de madrugada para cocinar y para hacer los deberes de la casa. O sea, no es demasiado. Cuando yo decía esto, cuando yo, cuando pusimos aquí el video del Vicente de la Olevi, que les voy a repetir ahora para recordar eso, yo recuerdo haberles dicho hasta el cansancio. La gente no va a estar durmiendo por la madrugada. La gente como si tiene que invertir el horario, pero tiene que comer. Porque las reservas de agua del camello son del camello. Los seres humanos no tenemos reservas de agua demasiado grandes que podamos beber de ahí o por lo menos no sin riesgo para nuestra vida. Quiero decir, no comenzamos a auto. Bueno, a canibalizar, auto canibalizarnos en efecto. Entonces la gente tiene que beber agua, pero además tiene que comer. Y el único momento en el que me estás poniendo la electricidad con la que recuerden la revolución energética. Verdad? Vamos a electrificar todo el país. Todo va a ser eléctrico. Qué maravilla, qué progreso. Ahora no hay electricidad. Con qué coño cocina la gente? Entonces estás disparando la demanda en la madrugada porque es el único momento donde le estás poniendo a la gente un buchito de electricidad. Esto se veía venir. Entonces ahora se están quejando de eso. Oigan. Me aguarde máxima demanda. Como pueden apreciar, la máxima demanda sigue con la tendencia a incrementarse y también en la madrugada se está incrementando apreciablemente la demanda y eso hace que la posibilidad de cerrar la carga. Yo me acuerdo de mi mamá. Si está ahí, verá los recuerdos de infancia. Cuando íbamos a la playa, por ejemplo. Bayamés, al fin somos como los bolivianos, no? No tenemos mar. Tenemos que irnos o a guarda la vaca. Ya les he dicho no guarda la vaca o las coloradas. Más cerca y por lo menos más accesible guarda la vaca, aunque las coloradas estén en la misma provincia, pero una jodienda ir hasta allá. Entonces muchas veces uno prefería irse a guarda la vaca, al norte, en Holguín. Tienes que salir de madrugada. Los camiones salían de madrugada. Todo es tan difícil. Dios mío. Es algo en lo que yo pienso siempre. Qué difícil, qué complicado todo. Aquí a mí me queda la vaya. Aún si me quedara más lejos, no? Pero yo vivo ahora mismo a 25 minutos de la playa. Y si me da la gana, termino el programa y tengo un par de horas libres y me quiero ir a leer un libro. Me quiero ir a bañar o a sentar en la arena o a bañarme o a leer el libro o a caminar por la playa. Cojo mi carro y voy y me aparezco allí. Y si no tuviera carro, llamo un Uber, verdad? O busco el transporte público. Ah, no. Ahí teníamos que levantarnos de madrugada. Yo me acuerdo. Los camiones salían plena madrugada. Por qué salían en plena madrugada? Aquellos que lo recuerdan. A ver, yo estoy seguro de que muchos lo van a recordar. Verdad? Porque había que llegar a las playas antes de las siete de la mañana. Yo creo que ya esa medida la han eliminado. Ustedes corríganme si estoy equivocado. Pero cuando yo era niño a las playas de Guardalabaca, había que llegar antes de las siete de la mañana. Después de las siete no dejaban entrar los camiones nacionales. Por qué? Porque no querían que el público extranjero, que los turistas extranjeros que estaban disfrutando de las maravillas de mi país vieran a la gente llegar y bajarse con sus abuco, verdad? Con sus maletines, con sus maletas y todo aquello. Podía perturbarles un poco el disfrute. Se acuerdan? El apartheid que hemos sufrido. Qué cosa tan humillante. Entonces había que llegar a la playa antes de las siete de la mañana con los grillos, no? Crick, crick. De la madrugada todavía había que llegar a la playa. Llegaba uno cansado, hecho mierda, no tenías ganas a esa hora de bañarte ni nada. Bien, recuerdo las madres sacrificadas siempre. Recuerdo a mi mamá de madrugada cocinando. Los tamales, la carnecita en salsa. Eso me acuerdo. Esos son los recuerdos imborrables, verdad? Para toda la vida. El cuarto mío en la casa mía en Cuba era el último. La casa, mi casa era bastante grande y digamos de la entrada hacia el final, mi cuarto era el último, el que quedaba más cerca de la cocina. Entonces yo recordaba ya cuando mi mamá se levantaba, encendía la luz, trataba de no hacer mucho ruido para no despertarme y mi mamá ahí cocinando. Repito, haciendo los tamales, verdad? Lo que fueras a llevar, el pan con lo que pudieras inventar. Y la recuerdo cocinando de madrugada. Me imagino que muchas de ustedes, aquí está mi mamá, en efecto, que no se pierde este programa, madre al fin. Besito, mami. Si a cocinar en la madrugada para llevar comida, porque no hay nada de comer en la playa. Esa era la otra. O sea, no solamente tenías que entrar tempranito, sino que lleva comida, porque si no vas a pasar más hambre que una cucaracha en una caja herramienta. No había absolutamente nada en aquella playa donde te dejaban estar, porque entonces no te dejaban entrar en las áreas para los turistas, que es donde vendían algo. Y aunque te dejaran, ¿con qué dinero? Todo era en dólares, ¿no? Qué maravilla, qué lindo hemos vivido los cubanos, ¿no? Pero esto de cocinar de madrugada, yo estoy seguro de que muchísimas de ustedes y muchísimos, pero sobre todo muchísimas, voy a ser justo. La inmensa mayoría de las personas en Cuba, de los hogares, se sustentan sobre la madre. La madre de la casa es la que lleva el peso verdadero sobre los hombros. No quiero restarle mérito a los hombres y que traen el provider y bla, 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 o lo que sea así, pero la cocinadera históricamente la han llevado las mujeres, ¿no? Por eso por lo menos hay que reconocérselo. Y sé que la inmensa mayoría de las mujeres están cocinando de madrugada en estos tiempos. Por la madrugada no ha sido posible y llevamos tres días ya que hemos tenido que hacer, o sea, afectar el servicio de manera continua en todo el día. Por supuesto, en la madrugada disminuye los niveles de afectación porque la demanda indiscutiblemente disminuye, pero no ha sido posible cerrar la carga en la madrugada y estamos estimando que ese comportamiento también sea para... Dicho esto, ya te das cuenta de que no pueden garantizar siquiera la madrugada, que al menos era la promesa, o por lo menos era la intención, ¿no? La próxima madrugada, por supuesto, mantenerse las condiciones que tenemos previstas en el sistema para el día de hoy, que es la que le estaba explicando. Bueno, yo me imagino que el único que esté feliz en estos tiempos sea Fabré, ¿verdad? Porque como todos sabemos, a él le parece formidable que existan los apagones y que no son tan malos. No, ahora vamos a recordar, repito, lo que se dijo en marzo, creo que fue. Creo que fue a principios de marzo, más o menos por ahí, finales de febrero, principios de marzo, cuando en una especie de ataque de sinceridad irresponsable, según pudimos verificar después, por la forma en la que lo trataron, ¿verdad? Vicente de la OLEVI dijo estas palabras. Las situaciones van a seguir tensas, van a seguir. Sí, en efecto, ahora está mucho más alto este audio, porque el audio de la electricidad en Cuba estaba por el piso. Así lo publican ellos, y hay veces que me da tiempo a corregir los niveles, y hay veces que no alcanza el tiempo, ¿no? Entonces ahora más bien tengo que bajar este aquí. Críticas por la combustible y los niveles de consumo que tiene el país, y los niveles que podemos adquirir del exterior con la capacidad financiera que nosotros tenemos. Va a haber una semana, la semana que viene, va a ser una semana, es decir, esta que empiece el domingo no, sino más adelante, ya con cierta seguridad, una mejor estabilidad en el diésel. Entonces, no así, en el fuel, sigue siendo el problema fundamental de que estamos pasando por hoy, es el tema de los combustibles. Porque ya no tenemos combustible que no sea comprado en el mercado internacional. Eso, yo recuerdo que eso fue una explosión, ¿no? No tenemos combustible que no sea comprado en el mercado internacional. O sea, nadie nos lo regala, nadie nos da facilidades, nadie no es. Tú ven aquí con el dinero y lo voy a contar delante de ti. Pra, 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 billete por billete, dracma por dracma, ¿no? Maravedí por maravedí. Al contado. Y después te llevas el combustible. ¿Por qué? Porque eres un ladrón. Porque eres un ladrón y pobre. Ni siquiera eres un ladrón rico que uno pueda decir, bueno, él tiene bastante billete, es verdad que ha robado mucho, pero capaz que ahora me pague. No, no, eres un ladrón y pobre. No, a ti yo no te fío, pero ni un carajo. Vamos, y tenemos previsto que nos empiecen a arribar algunas cantidades de combustible. Entrando vitera, dos, tres días después. Yo ni sé para qué miro este chat. Acabo de mirar ahí, fíjate que de pasada. Dice un tocayo mío de apellido Bornovich. Ese que está hablando en la televisión cubana tiene cara de tirador sexual. Déjame volver para acá. Entra una cantidad de combustible. Que lo dijimos hace unos días cuando nos reunimos con toda la prensa. Ese barco de combustible de crudo que ellos iban a procesar, sí, en efecto, esto fue en marzo. No me falló la memoria. ¿Por qué? Porque él dice que después del 6 de abril se va a poder utilizar lo que hayan refinado de ese crudo que entraba por esos días. Y entonces íbamos a tener, dice él, más o menos un mes, un mes y medio, cuarenta y tantos días de bonanza aparente. ¿Verdad? Ya se acabó ese barco. Es lo que está pasando ahora mismo. Unas 40 mil toneladas de 10. Fíjate, 40 mil toneladas de 10. Cualquiera puede pensar que es mucho 10. La economía demanda una cantidad que un barco de 40 mil toneladas no es mucho tiempo, no pasa. No pasa de 10, 12 días de lo que consume el país. Estamos diciendo que podemos hacer casi que lo imposible reservando ese combustible para las horas de la madrugada, cerrar la madrugada y que el pueblo pueda descansar. Porque estamos conscientes de lo que está sucediendo. ¿Lo han logrado? ¿Lo han conseguido? Evidentemente no. Ya te están diciendo. Fíjense, este fue el pronóstico. En el mes de abril, yo estoy convencido, en el mes de marzo, perdón, yo estoy convencido de que las protestas se los he dicho en más de una ocasión. Y ellos lo saben también. Las protestas que ocurrieron en Santiago de Cuba, en Bayamo, en el Cobre, también en Santiago y en otras regiones. Creo que hubo algunas en Matanzas. Nunca las vi, se lo confieso. Pero bueno, he tenido informes al respecto. Yo estoy seguro de que, mira, estas declaraciones tuvieron algo que ver. Porque es como, espérate, el panorama es tan dantesco que qué coño estamos esperando, ¿no? Que me sigo preguntando lo mismo, pero bueno, las cosas son como son. No son del alma. Este es el pronóstico. Ponerles, destinar ese combustible para que la gente pudiera dormir cuando lo tuvieran. Ya ni siquiera pueden dormir. Y ya la gente no duerme por los apagones y tampoco duerme porque están despiertos velando el momento en el que llega la corriente. Se encendió el bombillo. Párate de la cama a toda velocidad. Ahí dormido con los trastes, sea como sea. Y ponte a cocinar y ponte a aprovechar ahora rápido lo que puedas. Estamos conscientes de que las madrugadas enteras, prácticamente regiones, que las madrugadas enteras están en apagón. Y prácticamente todo el día y prácticamente todo el país. Y vamos a reservar ese combustible que nos está arribando para las horas fundamentales de descanso del pueblo que se pueda tener con electricidad. Particularmente este fin de semana que nos está pasando. El déficit de combustible que nosotros tenemos. Nosotros teníamos hecho una planificación de mover los cuartos para poder suministrar a las patanas, poder suministrar a los emplazamientos porque el fuel hay que moverlo en barco. El fuel no se mueve por carretera. Y es tan poco el combustible que nosotros tenemos en los tanques que se demoró tres veces más el tiempo de extraer el combustible de los tanques que lo normal. Porque ya lo que está en el fondo es mucho más pesado todo. ¿Cómo usted pretende que funcione, que produzca, que genere riqueza para salir de ese mismo subdesarrollo un país que no tiene electricidad? Ven acá, ¿qué es esto? Una comunidad primitiva. ¿Qué nos ponemos a hacer? Bucaritos de barro. Ah, sí, ¿verdad? El reportaje del otro día de mi ex compañera de escuela, Diana del Llano, hablaba precisamente de eso, ¿no? Bucaritos de barro, ¿se acuerdan? Y ladrillitos y el barro y todo. Y estaban ahí mostrándote el barro. Los agricultores ceramistas nuevamente. ¿Verdad? O sea, ¿cómo tú esperas? ¿Cuál es el plan? Cuéntame el plan. Y cuéntame cuál es la aproximación. Yo les voy a poner un ejemplo muy simple. Ustedes pueden estar de acuerdo o no. Usted puede ver como viable o no el plan que ha implementado Javier Milei en Argentina al cual le han dado un país en una crisis salvaje. ¿Verdad? No le dieron no le dieron un un Ferrari ajustadito, ¿eh? No, le dieron un polaquito hecho mierda y le dijeron echa a andar esto. Ok, yo tengo un plan. Yo creo en este plan. Yo sé que este plan funciona y por eso me estoy dejando la vida yendo a Estados Unidos reuniéndome con Elon Musk, reuniéndome con empresarios de medio mundo yendo a los foros internacionales donde está la plata de verdad garantizando inversión o buscando inversores, ¿no? Va a funcionar. Además, los recortes que ha implementado Ley Omnibus y todo lo que ya sabemos en Argentina va a funcionar. Ya veremos. Pero hay un plan. Usted puede no creer en ese plan. A usted le puede parecer bueno o malo. Usted puede decir a qué costo. Todo eso es legítimo, pero existe el plan. Y en caso de que el plan no funcione y en caso de que hundas el país todavía más con ese plan, dentro de muy pocos años te vamos a pasar la factura y la factura es que te vas a ir a tu casa y vamos a elegir otra persona. ¿Verdad? En ese país no hay plan. Esa sería mi primera pregunta. La más obvia, la más elemental que habría que hacerle al compañero designado a dedo. Cuéntame el plan para salir de esto. Basta de quejas. Basta de lloriqueo. Basta de decir no, el culpable es el bloqueo. Fantástico. Mira, vamos a ponerle el cuño. Ok, el culpable es el bloqueo. ¿Ya estás feliz con eso? Perfecto. Ahora, ¿cuál es el plan? Ya tú me estás diciendo quién es el culpable, ¿no? Ahora, ¿cuál es el plan? Llevarte. Fíjate que yo creo que yo no saldría de esa pregunta. Aunque me pase como con la entrevista de los compañeros que tenían la cervical jodida. ¿Se acuerdan? Los guardianes de la salud. Yo, que todavía estoy esperando que Naila me reconozca abiertamente que su propia familia que era católica y que estaba en contra del código de la familia no tenía representación en la televisión cubana cuando se hablaba de eso y que me expliquen dónde están representados los cubanos que no son revolucionarios, que no son socialistas, ¿no? ¿Todavía se acuerdan de eso? No, pero en Estados Unidos. Pero regresa a mi pregunta. No es esa mi pregunta. Todavía estoy esperando, ¿no? Hubiera tenido que detener la entrevista ahí. Bueno, con Canel yo creo que yo lo haría. Decir formidable. A ver, ¿cómo quieres que te hable? ¿Qué quieres que te diga? Papito lindo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que le decía a la machi? Se me ha olvidado el dictador de mi corazón. ¿Cómo quieres que te diga? Cuéntame el plan. No, pero es que son tiempos convulsos, pero las 200, no sé cuántas medidas, pero Trump, pero Biden, pero fantástico. ¿Cuál es el plan? Ninguno. Si no tienes ninguno, dilo y dile a la gente nada. Seguir esperando aquí. ¿A qué? ¿Cuál es el plan que veo yo desde este estudio? Aquí el perro al cual chuparle la sangre como pulga, como garrapata. Es el único que yo veo. El único que yo veo es alguien que nos salve, alguien que diga hay ese territorio, sigue siendo susceptible porque está delante de los Estados Unidos. Vamos a llenarlo de misiles con ojivas nucleares. Vamos a llenarlo de inteligencia militar. Vamos a utilizarlos para esto. Vamos a utilizarlos como una basecita, verdad? Y a cambio yo voy a reparar el sistema electroenergético nacional. Te voy a dar combustible. Ese es el único plan que yo veo. Perdonen mi ignorancia si hay otro plan y yo no lo estoy alcanzando a ver, pero me gustaría saber cuál es el plan. Ya tú me detectaste quién es el culpable. El culpable es el embargo, el bloqueo, como tú le llamas. Fantástico. Culpable es Trump, Biden por extensión. Si regresa Trump otra vez, ya sabes cómo te las verás. Con Biden tampoco están teniendo demasiadas esperanzas. Digan lo que digan algunos porque no ha aliviado casi ninguna de las sanciones y eso lo sabemos todos. Siguen en vigor, siguen vigentes, pero bueno, sea como sea, este es el panorama. ¿Cuál es el plan? Nadie dijo que iba a ser fácil gobernar un país, presidir un país. No, no es fácil. Mira, no es fácil para mí tener este estudio funcionando al kilo todos los días. Imagínate tú funcionando un país. Bueno, pero tú supuestamente eres el que mejor lo sabe hacer. Ustedes han ilegalizado todos los demás partidos en Cuba. Ustedes han inhabilitado a toda persona que pueda dirigir ese país desde otra óptica, que no sea la óptica del Partido Comunista, porque ustedes nos afirman que son los únicos que lo saben hacer bien. Demuéstrenlo. ¿Cuál es el plan? No existe, ¿verdad? Todavía. Y las bombas se demoraron mucho más. Eso trajo como consecuencia retraso en los barcos. Cuando entra un barco, sale, sale y después tiene que entrar el otro para poder servir a diferentes lugares. Mariel, La Habana, Moa, y eso trajo un desempate en el día de hoy y son las grandes afectaciones que hay desde la noche, desde ayer, desde las 11 y tanto de la noche. Muy buen punto este que dice mi amiga Laura. Muy buen punto. En un Estado de Derecho, en una democracia, usted tiene que lidiar con las pugnas políticas, con las facciones, con los contrarios, con la oposición que tiene poder político. ¿Qué poder político tiene la oposición cubana? Nulo, cero, no tiene representación en ningún lado, no puede postularse a nada, no le permiten acceder. Es que yo le digo más. En cualquier parte de este mundo usted puede acceder a muchas asambleas legislativas, a muchas reuniones de los senados, por ejemplo, estatales. En Cuba, usted no puede acceder a nada de eso. Eso es cerrado para los que mandan. Pero independientemente de eso, en una democracia, usted tiene que, el plan que usted tenga, rebajar su expectativa, porque no te lo van a aprobar unánimemente. En Cuba, ustedes tienen todo para implementar el plan que tengan. Solo falta que tengan un plan. ¿Verdad? Prácticamente el país está afectado completamente, incluyendo La Habana, con afectaciones importantes en la... Yo le estoy poniendo esto nuevamente para que recuerden que de estos truenos, de aquellos truenos, estas tempestades que se están viviendo ahora mismo, ¿no? En La Habana. Todo este combustible que está llegando ha sido uno a uno con los suministradores, negociando, con los pocos recursos que tenemos. Tenemos deuda también. Tenemos deuda con ellos y las hemos renegociado y estamos trabajando con cada uno de ellos. Algunos han aceptado, han entendido nuestra situación con la electricidad que tenemos. Este barco que llega ahora, llega un barco el día 23 con unas 43.000 toneladas a partir de esa negociación. Después llega otro barco, pero voy a decir con más exactitud, después llega otro barco el día 29 con crudo que nos va a poder... permite refinar, pero el barco llega y va a empezar la refinación a obtener productos ya para la generación el día 6 de abril y vamos a tener fuel. Por eso esta semana, la próxima semana hasta el día 6 es que tenemos una situación muy tensa. Después del día 6 empezamos a refinar y la producción da 2.500 toneladas diarias y hemos hecho otra negociación también que con la producción nacional nos va a permitir cubrir la demanda de la generación y de la economía de fuel. Y entonces decimos esa semana vamos a tener una situación una situación mejor. Pero después vuelve otra vez y hay un bache de estamos comprando combustible con las escasas finanzas que tenemos. Nosotros no hemos renunciado, no estamos sacrificando los mantenimientos de las unidades termoeléctricas ni de el gas que son con combustible nacional. No vamos a sacrificar los mantenimientos porque sería un error estratégico. Bueno, ahí tienen algo que habíamos estado refiriendo con bastante frecuencia aquí, que lo que se estaba viendo era esto, era ese pronóstico. Ahora, yo creo que es momento de recordar los horarios de la telenovela porque precisamente han dependido esos horarios de lo que estamos hablando y sobre todo no me voy a engañar porque yo quiero hacer un paralelismo con lo que viene a continuación. Yo quiero que usted me diga categóricamente esta tarde qué capítulo de cuál novela y si es un estreno o es una reposición usted va a poder disfrutar en caso de que le den un buchito de electricidad. Además de la retransmisión que cada una tiene a las 11 de la mañana, o sea, cada una tendría su capítulo de estreno y tres retransmisiones. Las dos retransmisiones que se incrementan son en las tardes se emplearían los lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde con un capítulo de cada una de la siguiente forma. Lunes, retransmisión de viernes y sábado de la semana anterior, miércoles, retransmisión lunes y martes y viernes, retransmisión de miércoles y jueves. En la madrugada un capítulo por día de lunes a viernes de cada telenovela. Le pones a la gente la novela por la madrugada y en lo que cocina se echan el capitulón que toque en ese momento, sea o no sea, ya tú le pierdes a aquí y todo, le pierdes el hilo, es como leerte rayuela de adelante para atrás y de atrás para adelante. Entonces ya al final del día tú dices, ponme el capítulo que sea. Oye, pero este no lo habían matado. Oye, estos dos no se habían divorciado porque están ahora de romance. En fin, es lo que toca, ¿no? Siempre correspondiente al capítulo de estreno de la noche anterior. O sea, un estreno de transmisiones por capítulo a las 10 de la noche y a las 5 de la madrugada. Ahora, con Looking for Cheese de Fondo, yo quiero ponerle cuál es la programación, cómo se maneja el tema de los apagones en Santiago de Cuba, la segunda gran urbe del país. No, voy a tratar de no intervenir, ponerles primero el material duraba apenas un minuto y que juzguen ustedes. Ya hoy empezamos la rotación a las 7 de la mañana con el bloque número 2 y algunos de los circuitos priorizados para ir sufriendo la carga. Pero ya pretendemos que la población vuelva a ver la normalidad de su bloque de afectación y... Vuelva a ver la normalidad de su bloque de afectación. Perdóneme la intromisión que dije que no iba a ocurrir. No la normalidad, o sea, la normal... En el mundo la normalidad es tener electricidad, ¿vale? En el mundo civilizado, ¿no? Yo sé que si usted se va a algunas tribus que todavía no han tenido contacto con el hombre civilizado, que siguen con la serbatana, cogiendo el dardo envenenado de la espalda de la rana, pues, por supuesto que esa otra normalidad. En la normalidad a la que nosotros creíamos, occidentales al fin, que pertenecíamos, normalidad era otra cosa. Pero bueno, esto está explicando la normalidad de estar en apagón. Ahora, escucha que clarito todo. Ya hoy empezamos la rotación a las 7 de la mañana con el bloque número 12 y algunos de los circuitos priorizados para ir sufriendo la carga. Pero ya pretendemos que la población vuelva a ver la normalidad de su bloque de afectación y ir rotando en los mismos horarios que rotan los bloques. ¿Qué estamos evaluando? Incluir ya los circuitos priorizados en dividirlos entre los dos bloques que existen de afectación, entre el bloque 1 y el bloque 2, para que la afectación, el que tiene una afectación hoy en el día, mañana no la vuelva a tener en el día. O sea, hoy la tengo en el día, mañana la tienen en la noche. Lo que a lo mejor no se enmarcan, como les decimos, no se enmarcan dentro del mismo horario de la afectación. O sea, 7 de la mañana a 1 de la tarde porque los picos se están dando cerca del mediodía. No entendí una mierda. Ya no le voy a engañar. No sé, ¿a qué hora me la vas a quitar? ¿Con quién voy a coincidir? Y mucho menos, ¿a qué hora voy a poder ver el capítulo de retransmisión que toque de la novela? O ya cerca de las 8 de la noche. Es que se está dando el pico. Y entonces, en este momento, es que tenemos que suplir la carga que se está pidiendo por encima del bloque de afectación. ¿A usted le quedó claro? Yo no entendí ni hostia. Tan bruto no soy. O sí, no lo sé. Ya me entran dudas existenciales con estas explicaciones de la televisión cubana. Entre el horario de la telenovela, la gente que me ve desde Santiago de Cuba, repórtense. Por favor, ustedes me pueden explicar esto. Vamos a volver a verlo. Ya hoy empezamos la rotación a las 7 de la mañana con el bloque número 2 y algunos de los circuitos priorizados para ir sufriendo la carga. Pero ya pretendemos que la población vuelva a ver la normalidad de sus bloques de afectación y ir rotando en los mismos horarios que rotan los bloques. ¿Qué estamos evaluando? Incluir ya los circuitos priorizados en dividirlos entre los dos bloques que existen de afectación. Entre el bloque 1 y el bloque 2. Para que la afectación, el que tiene una afectación hoy en el día, mañana no la vuelva a tener en el día. O sea, hoy la tiene en el día, mañana la tiene en la noche. Lo que a lo mejor no se enmarcan, como les decía, no se enmarcan dentro del mismo horario de la afectación. O sea, 7 de la mañana o 1 de la tarde porque los picos se están dando cerca del mediodía o ya cerca de las 8 de la noche. Es que se está dando el pico y entonces en este momento es que tenemos que suplir la carga que se está pidiendo por encima del bloque de afectación. Muy claro todo, muy bonito, muy divertido y muy espectacular. No, señor, no se entiende un carajo. Déjeme saludar aquí, Ale Vega. Yo creo que el que tiene que informarse mejor es usted. No solamente el curare, claro que conozco el curare célebre, pero también muchísimas tribus de la Amazonía utilizan, de hecho, el animal más venenoso que existe en este mundo es una especie de rana cuyo nombre no recuerdo ahora mismo porque solamente leí el nombre científico. Es una ranita roja que habita precisamente la Amazonía y si muchísimas tribus utilizaban el veneno que le extraían a las ranas de la espalda. De hecho, te voy a decir más en Apocalipto lo ves, ves el procedimiento como extraían el veneno de la espalda de la rana. Así que creo que es usted el que debe precisar muy bien el veneno. Saludos para usted, estimado. Dicho esto, volviendo acá, dejando ranas y venenos. ¿Qué entendimos aquí? Bueno, lo que entendimos es que sencillamente te voy a quitar la electricidad. No la esperes. Ya no se le espera. No llega y no se le espere. Esa es la realidad, ¿no? Porque si usted espera la ventana que le dijeron que había que cumplir, pues usted va a estar ampliamente equivocado. ahora. Ahora, ¡Gracias!